En nuestro archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal hay una buena cantidad de casos que son femicidios que están en nuestro archivo porque el femicida tenía uniforme. Era policía, gendarme, prefecto, servicio penitenciario, etc. Si vos cruzas ese dato con los datos de femicidios en general vas a advertir que el 20% del total de femicidios corresponde a femicidios cometidos por miembros de fuerza de seguridad. No hay ninguna otra ocupación u oficio que tenga ese porcentaje. Una de cada cinco mujeres asesinadas en un marco de violencia de género es también una víctima del Estado.